¿Sabéis la carta vosotros? Sí. ¿Sí? ¿Y los números? Sí. Es un truco de ganancia eso. Tenía doble fondo. A ver, ¿qué número es este? Dos. Tres. Tres. Al tres, 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 tres. El tres. ¿Este? Sí. ¿Este? Sí. ¿Y el tres? Cinco. Cuatro. ¿Cuatro? Cuatro. ¿Sobutó? Cuatro. ¿Sobutó o no? Venga, a ver. ¿Y atrás que no lo había? Uno. Cinco. No, atrás tres. ¿No? ¿Y por el otro lado? Seis. ¿No? Lógico. Cuatro. ¿Cuatro. 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 Gracias.